El sorteo del loto, llegando a su cuarto pozo más grande en la historia, con un total de 6.200 millones de pesos a repartir. El próximo sorteo es este jueves, perdón, es mañana, y los chilenos ya empiezan a soñar con lo que harían de ganar este millonario premio. 6,8 Ferraris, la Ferrari 2014, el séptimo vehículo más caro del mundo, o un Maybach Accelero y medio, el más caro de todos los vehículos. 113 viajes al espacio con la Space Expedition Corporation a partir de 2015, 6.260.000 bebidas cola de litro y medio, o 1.680.216 cajitas infantiles de una cadena de comida rápida. Son algunas de las cosas que usted podría comprar si llega a ganarse el nuevo pozo acumulado del loto, que luego de que nadie lo ganara este martes, se acumula en 6.200 millones de pesos a repartir. Para que lo tenga más claro, usted podría pagarle el sueldo durante todo un año a Alexis Sánchez, con el nuevo contrato que logró en el Arsenal de Reino Unido. Pero cada quien tiene su propio sueño. Algunos son conservadores. ¿Qué es lo primero que haría o qué se compraría, viajaría? ¿Qué es lo que haría? A ayudar a toda la familia, ¿no? No sé, seguro a mi familia. Sí, lo primero, lo primero, casita, buena vida, unos viajes distintos por aquí y por allá, y ahí se ve, en el camino se da la carga. Otros, en cambio, sueñan con lo que no han podido tener antes. Pa' Brasil, pa' Jamaica. Pero Brasil ya fue, ya. Pero no importa, no. A Brasil me gustaría conocer o 100% Chile, o primero Chile, el sol, que es lindo. No, pero tengo el loto aquí en la guía, tiene que te lo voy a mostrar, te lo voy a decir, no es mentira, que esto no es un truco. Si me lo gano, le doy pegateo, ¿ah? Mira, en la calle, para que usted vea que estos números van a ser los premiados. Me voy de viaje un buen tiempo, dejaría trabajar y después de que pase todo tranquilo, me iría a trabajar de nuevo, para hacer más plata de nuevo. Todo Chile primero, conocer Chile primero, que es lo más importante, y después yo creo que hay acá América, Europa, darme una vuelta, ando en lo mejor sea, con la familia a pasear. Lo cierto es que el cuarto pozo más alto del sorteo de polla chilena de beneficencia, y que ha causado un frenesí de compras, y que espera a un posible ganador para el próximo sorteo de este jueves, en que un chileno o varios podrían convertirse.